Día del Maestro El 25 de junio de cada año se celebra en Guatemala el Día del Maestro, fecha en la que no solo se honra la labor desempeñada por los educadores, sino que además se conmemora la muerte de María Chinchilla, quien falleció en una protesta en contra del gobierno dictatorial de Jorge Ubico. Historia de María Chinchilla Nació el 2 de septiembre de 1909 en la aldea Las Ánimas, Asunción Mita, Jutiapa. Se graduó de maestra en 1927 en el Instituto para Señoritas de Jalapa y fue abanderada de su promoción. Desempeñó la docencia en el referido municipio y en diferentes escuelas. El 25 de junio de 1944 se generó una serie de protestas en contra del gobierno dictatorial Ubico. Estas protestas se tornaron violentas. Una de las participantes fue la maestra María Chinchilla. Desde ese entonces fue conocida como la maestra Mártir de Guatemala. El suceso ocurrió en la 6ta avenida y 17 calle de la Zona 1, en la cual hoy se encuentra una placa conmemorativa. La USAC Cada año la población estudiantil de la universidad supera los 200.000 estudiantes inscritos en programas académicos de pregrado y grado, en 10 facultades, 9 escuelas no facultativas, 22 centros universitarios departamentales y 2 institutos tecnológicos, en los que elaboran más de 10.900 docentes y más de 5.700 trabajadores administrativos. ¡Feliz Día del Maestro! Les desea TV USAC